Si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Ay, que tú sientes bien, Anaísa, eh Yo te estoy llamando, tú en tu bebé Ay, Anaísa, tú eres mi esperanza Si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Y dice que eres para invertir a él Yo te estoy llamando, Anaísa, bien Ay, Anaísa, tú eres mi esperanza Si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Cuando yo te llamo, Anaísa, eh Ven a acompañar a un saco pequeño Ay, Anaísa, tú eres mi esperanza Si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Y dice que eres para invertir a él Yo te estoy llamando, tú en tu bebé Ay, Anaísa, tú eres mi esperanza Si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Y con tus siete vueltas, Anaísa, eh Yo te estoy llamando, en el caer Ay, Anaísa, tú eres mi esperanza Si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Y si yo caigo al suelo, me levanta, eh Porque conmigo nadie va a poder Ay, Anaísa, tú eres mi esperanza Si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Ay, si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Y si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Y si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Ay, Anaísa, tú eres mi esperanza Ay, Anaísa, tú eres mi esperanza Y si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta, eh Yo te estoy llamando, tú eres mi esperanza Ay, yo te estoy llamando, yo te quiero ver Sube, 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 Anaísa, eh Ay, Anaísa, tú eres mi esperanza Si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Y si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Y si yo caigo al suelo, vuelve y me levanta Ay, Anaísa, tú eres mi esperanza Ay, Anaísa, tú eres mi esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Anaíza! ¡Explosido! ¡Anaíza! 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 ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Anaíza! ¡No se levanta! ¡No se levanta! No se levanta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, TheySQL! ¿Te parece a tu vecina? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Theymanas! ¡Gracias! ¡Gracias, They minimized! ¡Gracias, Theyiggles! ¡Gracias! Tampai. ¡Alta! ¡Alta la morena! 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 Manda La mambosa línea, Johanna. Saludos. Gracias, Michele Collier. Ahora mismo ya casi el cumpleaños de Marta, por eso que le estamos a cantar.